Vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, en su mensaje habitual anunció que estamos a vísperas de las tradicionales fiestas marianas. Mañana la gritería y vamos adelante. Siempre lleno de confianza en Dios, en nuestra madre y siempre animado, optimista, celebrando la victoria. Informó que el 8 de diciembre es feriado nacional. Buena nueva, aquí tenemos el comunicado del Ministerio del Trabajo confirmando que el 8 de diciembre es feriado. Fiesta nacional, la celebración de las purísimas de la Inmaculada Concepción de María. Se declara el día 8 para todos los trabajadores a sueto para que las familias nicaragüenses en gozo y comunidad disfruten las celebraciones nacionales, marianas, en nuestra Nicaragua. Y esto es para el sector público y privado. Se exceptúan los trabajos que no puedan interrumpirse por su naturaleza o por la índole de las necesidades que satisfacen. Y Noticias de Salud mencionó que el 68% de la población ya está inmunizada ante el coronavirus. Al Ministerio de Salud anunciándonos que estamos ya casi en el 68% de la población vacunada de dos años a más. Gracias a Dios, gracias a todas las gestiones, gracias a toda la cooperación solidaria y gracias a nuestro pueblo que acude a vacunarse sin negar el riesgo que se corre cuando no estás inmunizado. O sin negar también, y sin negar también, es necesario usar las mascarillas y continuar tomando todas las medidas que recomiendan las autoridades nacionales e internacionales de salud. Asimismo, dio a conocer que el 12 y 13 de diciembre se realizará la entrega de juguetes a niños y niñas que culminaron con éxito su año escolar. Los juguetes que han venido saliendo y están llegando a sus municipios para entregarse a partir del día 12, 13. Para Crónica TN8, Alejandra Palacios.